De Cuba a Puerto Rico, gente de zona, W, GON! Vamos, vamos! Let's go! Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámano y dile que ahora, el que te gusta soy yo Tú en Puerto Rico, el que te gusta soy yo El que te gusta soy yo El que te gusta soy yo Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo material de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo material de arte Ojalá y tenga suerte Música Eh, eh, se parte este, ey Baby, yo quiero darte una buena noche Pa' que te apuestes, eh Y si se da, pa'l fin nos vamo' De aquí, ojalá digas que sí Vamo' a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se dejo del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Que eres la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Igual que tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby, te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte